Cerrín, nuevamente con ustedes, el señor Diego Rodríguez y su banda. Cerrín, nuevamente con ustedes, el señor Diego Rodríguez y su banda. Cerrín, nuevamente con ustedes, el señor Diego Rodríguez y su banda. Cerrín, nuevamente con ustedes, el señor Diego Rodríguez y su banda. Cerrín, nuevamente con ustedes, el señor Diego Rodríguez y su banda. Cerrín, nuevamente con ustedes, el señor Diego Rodríguez y su banda. Y te vas enamorados, porque nadie quiere pasar La vida cotará, la vida del amor como lo hago yo Y te vas enamorados, porque nadie quiere pasar La vida cotará, la vida del amor como lo hago yo Y no te vas enterar, la vida del amor como lo hago yo ¡Vamos! 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 Baila, 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 baila contigo, baila, baila mi amor, quiero que estés conmigo, esta noche de los dos. Baila, 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 baila contigo, 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 baila cont ¡Vamos! 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 ¡Como va! ¡Eso vino con la palma! ¡Los palmas, 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 arriba dos! ¡Ero, ero, ero! ¡Que siga el juebeo! ¡Ero, ero, ah! ¡Que siga el juebeo! ¡Que siga el juebeo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!